Saludes a todos en estado natural viajero, mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y el día de hoy lo voy a llevar a un sitio que le he tomado cariño, es un barcito en una zona residencial donde me voy a encontrar con una artista y veremos algo de arte de esta zona, es una zona bastante residencial con edificios como pueden ver ustedes a mis espaldas, bastante proyectada al arte y con grafitis por supuesto y nos vamos a acercar a ver eso, espero que les guste esta pequeña visita a un bar, de esos que llaman de barrio pero que tienen muchísimo para mostrar y conversar, bienvenidos y este es el barrio lleno de algunas ilustraciones me estoy acercando a el bar que me gusta, es un bar de barrio viejito y aquí les doy una pista, la persona, una de las personas con las que me encontré hace semanas en el bar es esta ilustradora que tiene una forma muy particular de hacer sus pinturas y este es el bar, es un bar de barrio muy sencillo, muy tradicional, se escucha buena música afortunadamente y bueno es como un grupo de viejos amigos, vamos a entrar, por aquí están pues como todos miren lo que me recibe, es un bar artístico y vamos llegando, aquí tenemos tres pinturas, ahí está nuestro amigo Boris este es un señorazo, aquí estamos mostrando esto y es un bar que tiene muy buena música tiene cervezas, tiene café y lo que muestra es las ilustraciones de su esposa, de su señora miren es muy bonito este lugar porque concentra un espacio, una galería de arte y hablando fuera de cámaras con la persona, me decía que esto lo hizo en la época cuando estaba en la universidad no quiere salir, le gusta estar en una especie como de secretismo, pero es un sitio bastante especial miren se respira arte por todas partes, me han dejado grabar obviamente, ya he venido dos veces es pequeñito y es especial y por aquí me voy a meter a un espacio reservado, pero que se abre de vez en cuando y tiene arte, más arte miren lo que hay arte y arte miren, o sea, por todas partes se respira arte tiene su televisor, como en un marco, guitarras, la selección croata, bicicleta, o sea, es un espacio como una especie de café intelectual y bueno, combina todo, hasta el gimnasio lo combina al fondo y las motos tienen lugar preferencial pero bueno, ya les he mostrado mucho les muestro y ya suficiente ilustración si vienen a OSIEC, quiero que vengan a este bar está en una zona residencial, muy buena se escucha muy buena música y miren todo lo que hay y ahora si me voy a tomar el café espero pues que les haya gustado esta visita en Estado Natural Viajero mi nombre es Gustavo Carrasquilla y un café a mediodía por ustedes hasta luego chao miren, me tomé el café, me tomé el rakia y no me quieren cobrar que no, que plan de amigos bueno, será seguir viniendo o sea, me ha pasado así ya varias veces aquí en OSIEC pero bueno, aquí lo dejo con esta galería no voy a mostrar a Iván o si lo voy a mostrar, este es Iván personaje y no voy a mostrar la autora que está al lado que en la esposa y por allá Boris perfecto maravillosos geniales